Las fábricas y plantas procesadoras suelen usar sensores de presencia para controlar la posición y el flujo de los artículos en el proceso de fabricación. Hay tres tipos básicos de sensores de presencia. Con el óptico, el objeto rompe un haz infrarrojo. El mecánico precisa contacto físico entre relé y objeto. Y el magnético usa un campo magnético para activar o detener un contacto de relé. A mayor velocidad de procesamiento, más importantes son las transiciones de tiempo y señal para un buen funcionamiento. Con el tiempo, los contactos internos se oxidan. La fricción puede erosionar la superficie y la impedancia de los contactos puede cambiar. Estos problemas se agravan progresivamente hasta producir un fallo permanente. Aunque es fácil diagnosticar fallos graves visualmente o con mediciones mediante un polímetro digital, los fallos graduales o intermitentes son los más problemáticos. Un osciloscopio ahorra horas de pruebas y errores, pues permite el acceso gráfico para analizar la amplitud de señal, la transición y los datos de relación temporal. En el ejemplo, un sensor de presencia causa fallos en un sistema de clasificación de piezas. La lectura de amplitud y la tensión máxima y mínima muestran un cambio en el estado del sensor. El polímetro digital también indica el ritmo del cambio de dicho estado. No obstante, esto nos sirve para diagnosticar el problema. Entonces, ¿optamos por sustituir el controlador? Con FluxScope Meter podemos ver el estado del cambio gráficamente. Un osciloscopio muestra la amplitud, el tiempo de encendido-apagado y la relación temporal entre la señal de referencia. ¿Qué pasa con el tiempo? Conectamos el osciloscopio para captar la señal del sensor de presencia y el pulso de salida del controlador. Enseguida vemos que algo no va bien. Observamos que la traza del canal A no es estable con respecto a la salida del canal B del sensor de presencia. Al aumentar la imagen para verlo mejor, vemos que la salida del sensor de presencia no cambia el estado de apagado a encendido en una sola transición. Los contactos se apagan y encienden durante unos 5 milisegundos antes de activarse la salida. De ese modo, el controlador detecta varios cambios de estado de encendido a apagado y los lee como aperturas y cierres individuales del sensor. Eso es lo que provoca el error. Un polímetro digital muestra mediciones de tiempo y amplitud precisas e indica el error de apertura o cierre de un sensor. Pero en los fallos intermitentes y sutiles, Flux Scope Meter ofrece detalles para diagnosticar el problema. Una imagen vale más que mil palabras. A mayor visión, más reparación.